Bueno, parceros, para hacer la prueba de rendimiento de La Ninja, aquí ya tengo todo listo en el televisor, voy mirando la ruta que vamos a escoger, esta ruta normalmente yo la hago, estamos ubicados en el mapa del Valle del Cauca. Recorrido que vamos a hacer más o menos, tiene unas 3 horas y 15, que con las paradas, almorzar y descansar, se van unas 4 horas más o menos, y unos 200 kilómetros hasta la ciudad de Cali. Esto es una carretera totalmente llana, las variaciones que tiene son muy pocas, y pues yo espero que el consumo de la moto sea muy eficiente. Este va a ser el recorrido que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es tanquear la moto y colocar su cuenta kilómetros en ceros o los trips. Este es el recorrido que vamos a hacer, esperamos pues que haga un buen día, y en esta carretera, como es una carretera tranquila, va a dar muy buen rendimiento a la motocicleta. Vamos a ver cómo nos va. Listo, parceros, acabamos de tanquear, el tanque está lleno, vamos a hacer la prueba de autonomía y rendimiento, aquí vamos a resetear el trip A, y cuando este tanque esté bien vacío, volvemos a tanquear y miramos cuántos galones le cupieron, cuántos galones le cupieron y cuánto, cuánto kilometraje hizo. Entonces, no, vamos a salir a esto, lo vemos toda la tarde, son las, faltan 20 para la 1 de la tarde, a salir a esto hasta que acabe el combustible. Estamos saliendo acá de la villa, a ver hasta dónde llegamos hoy. Bien, parceros, ya le hemos goleado un rato, apare a almorzar, hemos hecho 210 kilómetros, y ha sido el tanque, me parece que bien, bien, o sea, bien, bien económica. Aquí estamos, ya en la ciudad de Cali, gracias a Dios todo muy bien, llovió un pedazo, tengo un promedio de velocidad entre los 90 a 110 kilómetros por hora, para sobrepasar los tractocamiones, la suba a 120, 130 kilómetros por hora. Tengo un promedio de velocidad no muy alto, pero me parece que el rendimiento de la moto, pues, va muy bien. Yo creo que a la vuelta, si este tanque me va a hacer unos 300 o algo más de kilómetros. Viene, viene muy bien. Quedamos ya con la última lagrimita de combustible. Hoy, hemos hecho 415 kilómetros con el tanque. Bueno, vamos a ver cuántos galones le entran para ese kilometraje. Bueno, parceros, pues ya tenemos dos datos. Uno, que es el de la cantidad de kilómetros recorridos, que fueron 415 kilómetros, y la cantidad en galones que nos hizo el tanque, que fueron 3.5 galones. Estos dos datos es sencillo. Solamente dividir los 415 kilómetros entre los 3.5 galones. Acá podemos ver 415 dividido entre 3.5 galones. Aquí nos da un resultado de 118.57. ¿Qué quiere decir esto? Que son kilómetros por galón. Esta moto tuvo este rendimiento de 118.57 kilómetros por galón. Ojo, solamente en carretera. Este no es el rendimiento normal de esta moto en una ciudad. Si yo utilizo esta moto solamente para la ciudad, lo normal, lo normal de ella es que rinda entre unos 80 a 90 kilómetros por galón. Es el rendimiento normal en la ciudad. Esta prueba solamente se hizo en carretera. Yo solamente entré a Cali y volví y salí. Por ahí unos 15 kilómetros nomás de ciudad. Listo, parceros. Esto es un buen dato para tener en cuenta del rendimiento de las motos. Este es, como lo podemos ver en el video, de nuestra nueva Ninja 250. Ella es modelo 2017. Es una moto que tiene el motor muy entero. Apenas tiene, creo que va para los 12.000 kilómetros nomás. Y estos son muy buenos datos. Yo después, con otras motos que vamos a comprar, vamos a hacer la misma operación para mirar a ver el rendimiento de las otras motos. Vamos comprando y vamos vendiendo. Parceros, espero que estos daticos les vayan sirviendo. Después les hago un video de las experiencias de la moto, los costos de la moto, de mantener la moto. Y ahí nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos.